¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Dime, ¿te gustan las cosas kawaii? Pues entonces, este evento te va a encantar. En este video te voy a mostrar el evento School Day y algunos de los regalos que puedes conseguir de él. Este evento terminará el primero de abril. Por si no lo sabías o eres nuevo, el evento School Day está enfocado en brindarte todo lo necesario para que puedas crear algún avatar asiático con temática escolar. Aquí podrás encontrar ropa, zapatos, accesorios, maquillaje, ojos y algunas cosas más. Todo con la temática del evento. Si eres fan de lo kawaii, este evento es perfecto para ti. Y desde luego yo te invito a que vengas y compruebes todo lo que te estoy diciendo. Para obtener los regalos debes de buscar estas cajas rosas. Ojo, no todas las tiendas te están dando un regalo. Pero la mayoría sí. Y en cada una encontrarás un accesorio con temática kawaii. Para que puedas tomar todos los regalos, solo debes unirte a su grupo. Y ahora estos serían algunos de los regalos que podrás encontrar en este evento. ¡Gracias! 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 Estos accesorios te serán muy útiles no solo si te gusta la temática kawaii. También son perfectos para alguna fotografía o para complementar algún outfit o look que estés creando. Espero que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Por mi parte sería todo. ¡Gracias! Yo soy Beto. Nos vemos la siguiente. Bye.